Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Vamos a continuar este ciclo dedicado a las siete maravillas de la antigüedad y vamos a centrarnos en las tres maravillas que se construyeron durante el período de apogeo del mundo griego. Vamos a ver una maravilla construida en época arcaica, el templo en honor de Arcemisa en Éfeso y vamos a ver dos maravillas erigidas ya en lo que llamamos la época clásica que son la estatua de Zeus en Olimpia y el mausoleo del rey Olatumba del rey Mausolo en la ciudad caria de Alicarnaso. Para empezar a hablar de estas tres grandes maravillas de la antigüedad, de estos extraordinarios monumentos del pasado tenemos que trasladarnos al siglo VI antes de Cristo, tenemos que trasladarnos hace unos 2.500 años a la corte de un rey llamado Creso. Creso o Creso, como también se transcribe su nombre, era el rey más rico y que gobernaba el reino más próspero del mundo en ese momento. Era un hombre extremadamente dotado de riquezas, ser rico como Creso era un sinónimo de tener, de poseer una riqueza absurda, una riqueza descomunal en la antigüedad y Creso en sí mismo que gobernaba este reino próspero, rico, pacífico y tranquilo, se consideraba a sí mismo el hombre más feliz del mundo. De hecho, cuando llegó a su corte uno de los grandes sabios de Grecia, el sabio Solón de Atenas, al que tenemos presentándose aquí ante el rey Creso, Creso le dijo a Solón, si no era verdad, que él, el rey, era el hombre más feliz de la tierra, pues tenía inmensas riquezas, gobernaba un reino pacífico, habitaba una zona privilegiada. Cuando Creso le dijo a Solón que él se sentía el hombre más feliz del mundo, Solón le respondió que para determinar si la vida de alguien había sido realmente feliz, había que esperar al momento de su muerte. Porque el destino es caprichoso, los dioses traicioneros, y hasta que no termina la vida de una persona, no podemos decir con seguridad si su vida ha sido dichosa o si su vida ha sido triste. Y efectivamente, como veremos más adelante, el destino le reservaba a Creso un giro realmente trágico. Creso gobernaba sobre el reino más próspero de la tierra a mediados del siglo VI a.C. Ese reino no era otro que el gran reino de Libia, que ocupaba lo que hoy sería la mitad occidental de la actual Turquía, y que incluía la costa de la Jonia o la costa de Asia Menor, donde estaban las riquísimas ciudades de Éfeso, de Mileto, de Alicarnaso, de Pérgamo, etc. En una de estas ciudades, gobernadas por el rey Creso, rey de Lidia, en la ciudad de Éfeso, desde hacía cientos de años se rendía culto a una misteriosa divinidad tónica. Era una diosa femenina a la que los griegos daban el nombre de Artemis Efesia, pero que en realidad escondía detrás un fenómeno de interpretatio, un fenómeno de fusión entre varias antiguas divinidades, que fusionaba a la Artemis griega con la Magna Mater de Frigia, o con la reina, con la diosa Cibeles de Caria. A esta diosa a la que en Éfeso adoraban con el nombre de Artemis Efesia, la Artemis de Éfeso, y que, como les digo, fusionaba los aspectos de varias divinidades diferentes, se la representaba siempre poliamazón, dotada de muchos pechos, como pueden ver en la representación escultórica, en referencia a la fertilidad sobre los campos y los animales, que era uno de los dones que podía conceder la diosa. Esta Artemis Efesia contaba desde hacía siglos con santuarios y altares en la ciudad de Éfeso, de la que era patrona y protectora. Pero en tiempos del rey Creso, en estos tiempos de bonanza, de riqueza, de paz y de gloria para el reino de Lidia, se decidió construir a la diosa protectora de la ciudad de Éfeso, uno de los mayores templos construidos jamás en el mundo griego. Una de las siete maravillas de la antigüedad, el famoso Artemision de Éfeso. Sabemos que ese templo construido, recuerden, en un reino próspero, en un momento de enorme prosperidad, comenzó a levantarse en torno al año 550. Y sabemos que el riquísimo y felicísimo rey Creso, financió en parte su erección, aportando algunas de las columnas del templo y sufragando económicamente parte de la construcción del edificio. Era tal la riqueza del reino de Lidia, era tal la riqueza de la ciudad de Éfeso, que el templo de su diosa protectora Artemis fue el primer templo construido en el mundo griego enteramente de mármol. Todas sus columnas, su base, los muros de sus paredes, el frontón, todo el templo está esculpido, está tallado en un excelente mármol. Y además, es uno de los mayores templos construidos en el mundo griego, pues tiene o tenía, como pueden ver en la diapositiva, más de 100 metros de largo y más de 50 metros de ancho. Las dimensiones del edificio eran tan ciclópeas, tan enormes, que incluso para el rico reino de Lidia e incluso para la rica ciudad de Éfeso, los trabajos se demoraron por el transcurso de más de un siglo. Les adelanto ya, por si acaso no conocen el dato, que no conservamos el templo de Artemisa en Éfeso. Pero sabemos que el templo del hermano de la diosa, el templo de Apolo, en la vecina ciudad de Dídima, fue construido a imagen y semejanza del templo de Artemis en Éfeso. Apolo y Artemis eran hermanos gemelos, Éfeso y Dídima eran dos ciudades muy cercanas, en Éfeso se rendía culto a la hermana, Artemis en Dídima se rendía culto al hermano, Apolo. Y cuando en Éfeso construyeron el templo en honor de Artemis y levantaron ese espectacular edificio, los de la ciudad vecina de Dídima quisieron tener también un templo de las mismas dimensiones, del mismo estilo, con la misma forma, en honor de su dios protector, Apolo. Y así, al poco de comenzar a construirse el templo de Artemisa, se empezó a levantar el templo de Apolo copiando la forma del de Artemisa. Y aunque hemos perdido el Artemisión, como conservamos bastante bien el templo de Apolo, podemos saber con bastante seguridad cómo era el templo que los Efesios levantaron a su diosa protectora, Artemis. Sabemos que el templo debía de tener más o menos el aspecto que ven ustedes aquí. Como les he dicho, estaba totalmente construido en mármol. Estaba sostenido por espectaculares columnas jónicas propias de esta zona. Estamos en Asia Menor, estamos en la Jonia. El nombre del territorio ha dado nombre a las columnas que eran del gusto de los habitantes del territorio. Y estas airosas columnas jónicas eran más altas y más estilizadas que las columnas tóricas que se seguían utilizando al otro lado del mar Egeo, en lo que hoy es el país de Grecia. Además, este templo de Artemis era un templo diáfano. Cuando uno se ponía delante del templo, a lo lejos podía ver la celda, Santa Santorum, la capilla en la que se conservaba la estatua de Artemis Efesia, la estatua de la diosa Polia Mazón, la estatua de la diosa de muchos pechos. Aunque en la imagen que han visto ustedes no se puede apreciar bien, si uno examina la planta del Artemisión, se dará rápidamente cuenta de que no era un templo griego estándar. Y de hecho, el Artemisión de Éfeso, a pesar de ser construido en una época muy temprana, mediados del siglo VI, lo que nosotros llamamos todavía como época arcaica griega, a pesar de ser construido, como les digo, en esta época relativamente temprana, incorporaba una serie de novedades arquitectónicas tremendamente audaces y atrevidas para su época, que constituían otra de las características distintivas del Artemisión de Éfeso. Estas novedades arquitectónicas es que en el frente del edificio había hasta tres filas de columnas jónicas. Y a los lados del edificio no se disponía una hilera de columnas como en los templos estándares, sino dos hileras de altísimas y esbeltas columnas jónicas. Y además, como les he dicho, el interior del edificio estaba abierto al exterior, de tal manera que las tres filas de columnas jónicas que había a la entrada se prolongaban hacia el interior del edificio y la vista del visitante se perdía en un auténtico bosque de columnas. Parece que originariamente en este lugar a la diosa Artemis, como en otros muchos lugares de culto griegos, se le rendía culto en una arboleda sagrada. Era muy habitual en todo el mundo griego encontrar arboledas, pequeños bosquecitos consagrados a una divinidad. El bosque de columnas jónicas que se extendía delante del Artemisio evocaba de esa manera al visitante que lo contemplaba la arboleda sagrada en la que se había rendido culto a la diosa de la caza de los animales y de los bosques. Pueden ver el aspecto revolucionario de la planta del Artemisio más fácilmente si lo comparamos con lo que para nosotros y para cualquiera es el canon de la arquitectura griega. Aquí tienen ustedes la planta del Partenón de Atenas, un edificio que se construiría un siglo después del Artemisio y pueden ver que lo que tenemos es un edificio griego estándar o un edificio un templo griego normal. Tiene casi la mitad del tamaño del Artemisio si han estado ustedes en Atenas y se acuerdan más o menos de la impresión en dimensiones que les causó el Partenón doblen el tamaño del Partenón y tendrán más o menos las dimensiones del Artemisio. Y como pueden ver el Partenón tenía tiene unas columnas dóricas y tiene simplemente una fila de columnas dóricas otra que sostiene el pórtico y el interior del edificio está cerrado o estaba cerrado en su día con unas puertas impidiendo ver el interior. El Artemisio de Éfeso con sus 115 por 55 metros de largo y de ancho presentaba como ven esta triple hilera de columnas jónicas mucho más altas y estilizadas la doble hilera a los lados y además como les he dicho tenía la planta tenía el interior completamente abierto para que cualquier visitante pudiera contemplar a lo lejos del bosque de columnas la estatua de la diosa protectora. El efecto debía de ser más o menos así una auténtica sucesión de columnas que evocaban a los troncos de los árboles y si uno lo contemplaba desde un lateral el efecto aumentaba todavía más por los juegos de luces y sombras que el sol hacía sobre las columnas además en un detalle decorativo que encontramos en muy pocos lugares es probable que ya se hayan fijado de que las columnas del arte misión estaban decoradas en su parte inferior con relieves policromados lo que daba todavía más dinamismo lo que daba todavía más fuerza lo que aumentaba todavía más la sensación de espectacularidad que lo obtenía el visitante que contemplaba este magnífico templo de Artemisa no es de extrañar por tanto que el edificio causara una enorme admiración en la antigüedad este poemita pertenece a Antípatro de Sidón un poeta que vivió ya en época de la Tardo República Romana y que escribió su propio elenco de las siete maravillas en el que no aparece el faro de Alejandría y sí que aparecen por ejemplo las murallas de Babilonia pues bien Antípatro de Sidón nos dice lo siguiente he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia las puertas de Istar que él considera una de las maravillas de la antigüedad que es una calzada para los carruajes y la estatua de Zeus de los alfeos y los jardines colgantes y el coloso del sol y la enorme obra de las altas pirámides y la vasta tumba de Mausolo he contemplado todas las maravillas nos dice Antípatro pero cuando vi la casa de Artemisa allí encaramada en las nubes esos otros mármoles perdieron su brillo y dije aparte de desde el Olimpo el sol jamás pareció tan grande el edificio de Artemisa por tanto era una construcción absolutamente única y extraordinaria en el mundo griego sólo comparable al templo que los celosos vecinos de Didyma habían construido en honor del dios Apolo pocas décadas después probablemente debido a la enorme fama que tenía el templo de Artemis en Éfeso considerada ya por sus contemporáneos una de las cimas de la arquitectura mundial el año 356 antes de Cristo un personaje llamado Eróstrato prendió fuego al edificio según el mismo con el único fin de hacerse famoso en el mundo entero y a fe que lo consiguió se dice que los efesios enfadados con Eróstrato prohibieron que su nombre fuera mencionado jamás en lugar alguno para fastidiarle el objetivo pero autores posteriores transmitieron en contra de la voluntad de los efesios el nombre del pirómano y al final Eróstrato consiguió su propósito y a día de hoy su nombre está indisolublemente ligado al del Artemisio como casualmente el incendio del templo coincidió con el nacimiento de Alejandro Magno Plutarco nos cuenta que comenzaron a circular toda suerte de chistes que relacionaban ambos acontecimientos y que en época de Plutarco en el siglo primero antes de Cristo se decía que era normal que el Artemisio se hubiera quemado porque Artemis no estaba dentro del templo estaba en Pella en Macedonia ayudando a la madre de Alejandro a dar a luz al futuro amo del mundo y al descuidar su templo pues este quedó envuelto por las llamas a causa de este Eróstrato a pesar de que efectivamente el Artemisio se quemó a mediados del siglo cuarto en este momento Éfeso era todavía una ciudad rica y próspera y el Artemisio pudo ser de nuevo vuelto a poner en pie a finales del siglo cuarto sabemos que el Artemisio fue completamente reconstruido y que fue reedificado todavía más alto más magnífico y más lujoso que antes sabemos que los trabajos fueron considerables sabemos que Alejandro que pasó por Éfeso veinte años después se encontró con el templo a medio construir y que se ofreció a los Efesios a sufragar las obras favor que los Efesios rechazaron no sé si culpándole del incendio del templo a causa de la diosa de la ausencia de la diosa como nos cuenta Plutarco y sabemos que a lo largo del siglo tercero antes de Cristo a lo largo del siglo segundo antes de Cristo el templo de Artemis en Éfeso todavía era una construcción magnífica de hecho esta pasa de columna que ven ustedes aquí y que recoge uno de estos relieves que adornaban la parte inferior de las columnas del templo pertenece a esta segunda etapa del Artemisio pertenece a la reconstrucción de finales del siglo IV y como ven es de una extraordinaria factura y todavía se conserva la decadencia del Artemisio no comenzó hasta siglos después no comenzó hasta el siglo primero hasta el siglo segundo después de Cristo cuando una serie de terremotos que sufrió toda la costa occidental de Turquía comenzaron a debilitar la estructura del edificio por si eso fuera poco como ven en la diapositiva el año 262 esa zona fue invadida por los godos que prendieron fuego a la construcción y después de que el templo se hubiera quemado los habitantes de la ciudad de Éfeso usaron sus ruinas como cantera para construir sus propios edificios y machacaron las columnas de mármol para quemarlas y obtener cal con la que encalar sus casas o descargar sus ciudades para comienzos del siglo quinto después de Cristo sabemos con seguridad que el Artemisio ya no existía y que en su lugar solo se podía contemplar lo mismo que podemos contemplar hoy una charca los constructores del templo levantado en una zona de enorme actividad sísmica pensaron que si levantaban el templo encima de una zona de acuíferos si levantaban el templo encima de una zona pantanosa el agua estancada que había debajo de los cimientos del templo ayudaría a aminorar las ondas sísmicas pero lo cierto es que el sistema no funcionó demasiado bien los terremotos como les he dicho se cebaron con el Artemisio sin piedad y además el hecho de que en su subsuelo hubiera aguas retenidas lo que hizo fue que las aguas afloraran y que lo poco que queda del templo que son sus cimientos hoy en día esté sumergido por este pantano de las afueras de la ciudad de Éfeso más o menos un siglo después de que comenzara la construcción del Artemisio del espectacular templo en honor de la grandiosa Artemis se puso en marcha otra construcción bastante más humilde en el otro lado del mar Egeo en la Grecia continental en el Peloponeso en el actual país de Grecia allí en Olimpia en la península del Peloponeso existía también un santuario en honor de Zeus y su esposa Hera desde hacía cientos de años un santuario que también contaba con una arboleda sagrada que contaba con varios altares al aire libre y en el que durante el siglo VIII el siglo VII y el siglo VI se habían construido un montón de templos porque aquel lugar Olimpia era un lugar importante para los griegos pues como todos ustedes saben desde el año 776 celebraban allí sus Olimpiadas sus ceremonias en honor de los dioses olímpicos que llevaban aparejadas la celebración de competiciones atléticas pues bien allí en Olimpia como les digo entre el año 470 y 456 más o menos un siglo después de que comenzara la erección del Artemision se decidió construir un nuevo templo en honor de Zeus olímpico en honor de Zeus el señor de Olimpia este templo no tenía nada que ver con el Artemision el santuario de Olimpia no tenía los medios de Creso ni de la riquísima ciudad de Éfeso y el templo de Zeus olímpico es un templo mucho más humilde es un edificio bastante más pequeño que el templo de Artemisa en Éfeso como ven está construido en estilo dórico evita las invenciones audaces del Artemision sólo tiene una hilera de columnas como un templo normal tiene el interior del templo cerrado y custodiado por grandes puertas no fue construido en mármol porque los encargados del santuario de Olimpia no tenían dinero suficiente lo tuvieron que construir en piedra en una piedra bastante fea bastante porosa que tuvieron que cubrir con una capa de estuco que pintaron para imitar el color del mármol de tal forma que el templo parecía que estaba construido en mármol pero en realidad estaba levantado en una piedra de una calidad mediocre y parece que todas las reservas económicas del santuario de Olimpia que se ahorraron con la construcción de un templo que podríamos calificar de barato fueron empleadas para encargar al más famoso de los escultores de Grecia que en ese momento se encontraba en su periodo de máximo apogeo que acababa de construir el Partenón que acababa de tallar la estatua de Atenea Parcenos la estatua de la Atenea Virgen que custodiaba el interior del Partenón este escultor que como saben se llamaba Filias y que como les digo estaba en la cúspide de su gloria fue contratado por los responsables del santuario de Olimpia para que construyera una estatua de Zeus Olímpico para el interior del templo esta colosal estatua de Zeus Olímpico que debía que debía de adornar el interior del templo de Zeus en Olimpia fue construida por Filias en algún momento posterior al año 432 antes de Cristo insisto 100 años después del inicio de la construcción del templo de Artemis Efesio sabemos que fue su última gran obra Filias murió poco después en la ciudad de Olimpia después de terminar la colosal estatua de Zeus Olímpico y probablemente era la culminación de su arte por si no lo saben también les adelanto que tampoco conservamos la estatua de Zeus en Olimpia pero sí que tenemos una idea bastante segura de cómo debió de ser de hecho conservamos algo que rara vez se conserva de un artista y es qué sirvió de inspiración a Filias para construir o para tallar su estatua de Zeus sabemos qué es lo que Filias quería que los que contemplaban la estatua sintieran y sabemos qué es lo que a él le inspiró la talla de esta escultura y es que Estrabón en su geografía nos cuenta que cuando se preguntó a Filias qué modelo iba a emplear para la imagen de Zeus el escultor contestó que emplearía el modelo que Homero proporcionaba en las siguientes líneas él habló el hijo de Cronos y arqueó sus oscuras cejas y cayeron de su cabeza inmortal los mechones de ambrosía del gran dios y todo el Olimpo murmuró eso es lo que deberíamos sentir ante la contemplación de esta estatua además de contar con las descripciones de la antigüedad que nos han hecho los autores sobre cómo era la estatua de Zeus en Olimpia la verdad es que tenemos bastantes testimonios iconográficos tenemos monedas emitidas por la élide en la ciudad más cercana a Olimpia donde se representa la estatua de Zeus olímpico exactamente tal y como era en Olimpia hemos encontrado el taller de Filias donde sabemos que fue esculpida la estatua y que fueron realizados todos sus adornos hemos encontrado en el interior de este taller que tenía la forma que ven ustedes incluso herramientas moldes objetos que pudieron ser empleados por el propio escultor en la elaboración de la estatua y además conservamos dos copias de época romana de la estatua de Zeus esta copia realizada en bronce de acuerdo de alguien que en época romana vio la estatua de Zeus en Olimpia y la copió y esta otra estatua realizada esta se conserva en el britismus en el lubre perdón esta se conserva en el erémicas esta otra estatua realizada en mármol también en época romana por alguien que también había visto la estatua original y que quiso copiarla tal y como era para un rico romano que quería tener una copia del Zeus Olímpico en su casa con todos estos datos sumados a las profusas descripciones que tenemos de los autores antiguos sabemos que la estatua de Zeus Olímpico era más o menos así sabemos que tenía nueve metros de alto que llegaban a doce metros y medio sumando el pedestal en el que se apoyaba el trono del crónida sabemos que representaba a Zeus sentado en su trono y aunque muchos autores nos dicen que estaba hecha enteramente en oro y marfil hoy sabemos que en realidad estaba realizada en madera recubierta de placas de oro y de marfil todo el cuerpo del dios estaba recubierto de placas de marfil muy brillante la túnica las sandalias la barba y el cabello estaban realizados en madera recubierta de láminas de oro sobre la cabeza llevaba una corona de ojos de olivo realizada de hojas de olivo realizada en plata en la mano en la mano derecha tenía una representación de la diosa Niké de la victoria alada y en la mano izquierda como pueden ver sostenía un cetro coronado por un águila que se decía estaba fabricada aleando todos los metales que en ese momento se conocían se sentaba el hijo de crono se sentaba Zeus sobre un trono adornado con placas de marfil con placas de oro y con piedras preciosas en el que estaban representadas escenas terribles de la mitología griega Esfinges devorando a los habitantes de Tebas y Apolo y Diana asaeteando y Artemis asaeteando matando a flechazos a los hijos de Níore esta estatua como veremos más adelante producía una fortísima impresión en todos los que penetraban en el templo es algo singular porque de casi ninguna otra estatua tenemos descripciones semejantes parece que la estatua de Zeus en Olimpia era especialmente majestuosa era especialmente grandiosa producía una sensación única en aquellos que penetraban en la cela del templo iluminada sólo por la luz de las antorchas parece que ese efecto que como les digo dejaba sin aliento a los que entraban en el templo y se ponían delante de la estatua fue cuidadosamente buscado por el escultor que hizo una estatua demasiado grande para las relativamente modestas dimensiones del templo de Zeus en Olimpia Estrabón nos informa en su geografía que la estatua de Zeus era tan tan alta que aunque en templo es muy grande el artista parece haber olvidado la proporción adecuada porque mostraba a Zeus sentado pero casi tocando el techo con la cabeza dando así la impresión de que si Zeus se levantase podría dejar al templo sin techo esa impresión buscada a Drede que hacía que la cabeza de la estatua casi tocara el templo y que al estar la estatua sentada uno se imaginara que se iba a levantar e iba a romper el techo del edificio era por tanto un efecto pretendido por el propio Fidias para aumentar la terribilita usando el término de época de Miguel Ángel que producía la estatua y efectivamente como les he dicho antes son varios los autores clásicos que nos hablan de esta profunda impresión que se experimentaba al contemplar la obra Tito Livio nos cuenta de un general romano llamado Emilio Paulo que no era un hombre pusilánime fue el conquistador del reino de Macedonia que cuando Emilio Paulo penetró en el templo de Zeus y contempló su estatua se sintió conmovido en su alma como si hubiera visto al Dios en persona y más o menos de la misma época un poquito después en el 97 bueno después de Cristo un siglo después Crisóstomo nos cuenta lo siguiente Fidias de Atenas realizó la estatua Cris Elefantina Crisós Elefantós oro y marfil que honra al primero y al más grande de los dioses dicen dicen que si un hombre con el corazón cargado por la angustia y las preocupaciones de la vida se coloca delante de la estatua se olvidará de todo ello a pesar de este efecto impresionante tenemos testimonios de que ya a finales del siglo segundo después de Cristo o sea una centuria después de que Crisóstomo pronunciara en Olimpia este discurso que les he traído aquí sabemos que ya a finales del siglo segundo después de Cristo la estatua de Zeus en Olimpia se encontraba en situación precaria la estatua misma había estado a punto de desaparecer en época de Calígula cuando Calígula a comienzos del siglo primero después de Cristo había ordenado que trasladaran la estatua a Roma para quitar la cabeza de Zeus y colocar la suya cosa de la que la estatua parece que se salvó por la prematura muerte del año 41 del emperador romano pero el caso es que un siglo después como les digo ya tenemos varios testimonios no sólo uno que nos dicen que la estatua y el templo mismo de Zeus en Olimpia ya se encontraban en una situación precaria a partir de ahí perdemos la pista de la estatua y tenemos dos versiones acerca de su posible desaparición la primera versión nos dice que es de un autor del siglo XI o sea ya de época alto medieval esta primera versión nos dice que el año 393 a finales del siglo IV la estatua de Zeus en Olimpia fue trasladada a Constantinopla y que se guardaba allí en Constantinopla hasta que el año 476 en el marco de una guerra civil en el interior del imperio bizantino la ciudad de Constantinopla ardió y con ella la estatua de Zeus en Olimpia la segunda versión también de época medieval también de época tarde antigua nos dice que en cambio la estatua fue destruida en el año 425 cuando el emperador Teodosio II luchando contra los ídolos paganos ordenó que uno de los grandes santuarios del paganismo el santuario de Olimpia fuera destruido ese año en teoría el 425 habría sido destruido el templo de Zeus y con él la estatua de Zeus en Olimpia que albergaba en su interior todos estos fantásticos edificios el Artemisio en de Éfeso tan grande y tan magnífico y del que hoy sólo nos queda una charca la estatua de Zeus en Olimpia que hacía olvidarse de sus males al que la contemplaba pero que desapareció apenas unos siglos después y de la que hoy sólo tenemos copias o descripciones ilustran bastante bien las mudanzas de la fortuna como la rueda de la fortuna gira y uno puede estar arriba un día y al día siguiente pues como todos saben uno puede estar completamente abajo pero cuando los romanos y los griegos querían ejemplificar las mudanzas de la fortuna la rueda de la fortuna como alguien puede tenerlo todo y perderlo todo un instante después siempre hablaban de Creso el riquísimo rey de Lidia el hombre que bajo cuyo reinado se había empezado a construir el Artemisio se acuerdan que hemos hablado de él al comienzo de la conferencia de cómo era rico y feliz y de cómo el sabio ateniense Solón le dijo espera antes de decidir si eres feliz o no tengo que verte llegar hasta el fin de tus días y es que poco tiempo después de la visita de Solón el imperio persa de Ciro II el Grande declaró la guerra al reino de Lidia de Creso el rico Creso precavido fue a preguntar al oráculo de Delfos qué es lo que tenía que hacer y la Pitia le dio una respuesta muy délfica Creso si declaras la guerra a los persas un gran imperio caerá Creso pensó ah ese imperio debe de ser el imperio persa así que la Pitia de Delfos me está diciendo que voy a vencer en mi guerra se lanzó a hacer la guerra contra Ciro II el Grande pero adivinen el imperio que iba a caer no era el imperio persa era el reino del propio Creso Ciro II el Grande lo derrotó Ciro II el Grande conquistó el reino de Lidia y Creso tan feliz un año antes fue condenado a morir quemado vivo en la hoguera así pues el riquísimo reino de Lidia pasó a manos del rey del gran rey persa y los territorios del reino de Lidia se dividieron en varias provincias en varias satrapías que era el nombre que los persas daban a sus a las provincias en las que dividieron su imperio una de esas satrapías fue Frigia otra de esas satrapías fue Lidia y la tercera de esas satrapías fue la satrapía de Caria que gobernaba sobre el extremo suroccidental de la actual Turquía El año 377 un siglo después de la construcción del templo de Zeus olímpico llegó a convertirse en gobernador de la satrapía de Caria un hombre llamado Mausolo era un aristócrata de la región un aristócrata cario cuyo padre ya había gobernado la satrapía de Caria colocado en el puesto por el gran rey persa y después de que muriera su padre el rey persa permitió al hijo a Mausolo que él también se convirtiera en rey de la o en sátrapa perdón de la satrapía de Caria Mausolo que tenía una especial debilidad por la ciudad de Alicarnaso que se encontraba en su satrapía decidió trasladar la capital de la satrapía a Alicarnaso y empezó a realizar allí grandes obras arquitectónicas construyó nuevas murallas en torno a la ciudad arregló el mercado y en las inmediaciones del centro de la ciudad Mausolo sátrapa de Caria a las órdenes del gran rey se construyó también su tumba la tumba de Mausolo a diferencia de lo que nos ocurre con el Artemisio y a diferencia de lo que nos ocurre con la estatua de Zeus Olímpico de Olimpia conservamos algunos restos de la tumba de Mausolo en Alicarnaso concretamente esto que ven ustedes aquí es un poco humilde comparado con las dimensiones originales del monumento pero al menos nos permite hacernos una idea bastante clara bastante exacta de cómo debía de ser esa tumba de tal modo que entre todos los monumentos de los que estamos hablando y hemos perdido la tumba del rey del sátrapa Mausolo es una de las mejor conocidas ha habido o hay varios intentos de reconstrucción pero probablemente la tumba que Mausolo se construyó en el corazón de la ciudad de Alicarnaso debía de tener más o menos este aspecto y debía de ser tan, tan, tan impresionante y espectacular que ya en el mismo siglo IV antes de Cristo comenzó a ser considerada una de las maravillas del mundo excepcionalmente conservamos el nombre de los arquitectos que la diseñaron Satirus y Piteos y sabemos que en la decoración escultórica que adornaba todo el corazón del edificio debió de intervenir el mejor escultor disponible en Grecia en ese momento que era el escultor Skokas sabemos también que el edificio fue construido en ladrillo sabemos que estaba todo recubierto de mármol del Proconeso lo que lo hacía le hacía brillar le hacía refugir en medio de la ciudad de Alicarnaso y conocemos y conocemos bastante bien su decoración por ejemplo sabemos que todo el corazón del edificio estaba decorado con un larguísimo relieve un relieve que contaba la lucha de los héroes griegos contra las Amazonas por un lado se decía que las Amazonas habían vivido más o menos en la zona de la actual Turquía así que el tema de las Amazonas era un tema muy querido por los habitantes de esa región por los habitantes de Asia Menor por los habitantes de Lajonia pero el tema de la lucha de los héroes griegos contra las Amazonas era también la lucha del orden contra el caos la lucha de la razón contra lo irracional las Amazonas mujeres que empuñaban armas que vivían en una sociedad sin hombres que se cortaban un pecho para poder disparar mejor de ahí el nombre Amazon sin pecho eran seres que simbolizaban lo irracional lo caótico lo bárbaro lo desordenado y por eso debían ser derrotadas y muertas por los héroes griegos no sólo sabemos cuál era el tema que decoraba los muros de la tumba de Mausolo sino que además conservamos algunos de los relieves como les he dicho conservamos algo de la de esta tumba de este gran edificio y entre ese algo que conservamos se cuentan parte de estos relieves de la Amazonomaquia de la lucha de los héroes griegos contra las Amazonas y podemos ver ahí las figuras en tensión de los guerreros griegos que están dando muerte y combatiendo contra esas mujeres que alteraban el orden natural de las cosas que eran las Amazonas sabemos también que los intercolumnios que decoraban el corazón del monumento funerario estaban decorados con una sucesión de magníficas estatuas que se decía habían sido talladas por el mismísimo escopas y también conservamos algunas de esas estatuas que pertenecieron a esta maravilla de la antigüedad en el British Museum se conserva este león y sobre todo se conserva esta fantástica estatua de un hombre barbado vestido con una túnica que se le pega al cuerpo con una extraordinaria maestría en la talla de los pliegues y que se dice que podría ser ni más ni menos que un retrato de Mausolo sátrapa y rey de Caria es más esta estatua que podría ser Mausolo apareció junto a la estatua de una mujer y las dos estatuas aparecieron encima de la carez de la cara este de la tumba donde sabemos que se encontraba la puerta que daba acceso al interior del edificio el hecho de que encima de la puerta o sea el punto desde al que uno mira normalmente cuando nos plantamos delante de un edificio nos plantamos delante de la puerta y miramos la cara del edificio donde se encuentra la puerta de entrada a su interior pues bien el hecho de que estas dos estatuas se encontraran encima de la puerta y el hecho de que las dos estatuas estén tan magníficamente talladas y el hecho de que representen a un hombre y a una mujer nos han hecho identificarlas con Mausolo el sátrapa y rey de Caria y su esposa Artemisia porque sabemos que Mausolo murió antes de que el edificio quedara concluido que los trabajos fueron continuados bajo la dirección de su mujer Artemisia y que ella tuvo un papel muy importante en la construcción del edificio después de la muerte de su marido así que aunque como les digo la identificación no es segura porque no tenemos nombres ni tenemos ningún retrato de Mausolo o de Artemisia es posible que estas dos figuras representen a Mausolo y a su esposa por último conservamos incluso parte de la decoración escultórica de la cúspide de la tumba sabemos por descripciones que la tumba estaba decorada por una pirámide y que en lo alto de una pirámide había una cuádriga tirada por cuatro caballos y guiada presumiblemente por el propio Mausolo y hemos encontrado al menos uno de esos caballos que como ven está tan extraordinariamente bien elaborado como el resto como el resto ¿cómo es posible que conservemos tantos restos de esta tumba? porque sabemos que aunque el edificio fue saqueado varias veces ya durante la antigüedad era tan sólido estaba tan duramente construido era una mole tan maciza que permaneció levantado durante toda la edad antigua y era tan espectacular que los griegos comenzaron a referirse a esta tumba como el Mausoleo o sea la tumba de Mausolo y la palabra Mausoleo que quiere decir tumba de Mausolo se acabó convirtiendo en la palabra que se empleaba para referirse a un monumento funerario de extraordinarias dimensiones es más ni los terremotos ni los saqueos ni los incendios consiguieron acabar con el Mausoleo que estaba en pie todavía el año 520 todavía en tiempos de Carlos V se podía contemplar el Mausoleo de Mausolo lo que pasa es que en ese momento los caballeros de la orden de Rodas en la cercana isla de Rodas se habían apoderado del sureste del actual Perquía se habían apoderado de Alicarnaso y necesitaban desesperadamente construirse allí un castillo y para construir este castillo los caballeros de la orden de Rodas cogieron lo que quedaba que era mucho del Mausoleo de Alicarnaso y lo emplearon para levantar los muros de su castillo contra los turcos otomanos de tal modo y manera que estas relieves de la Amazonomaquia que les he mostrado antes fueron hallados en los muros del castillo de los caballeros de la orden de Rodas y habían sido arrancados directamente de las paredes del Mausoleo con este recorrido por el Artemision el templo de Artemis en Efesia la estatua de Zeus en Olimpia y el Mausoleo de Alicarnaso la tumba del Mausolo en Alicarnaso concluimos nuestro recorrido por las maravillas de la antigüedad que se levantaron en época de máximo apogeo de la Hélade por decirlo así la semana que viene nos acercaremos al Coloso de Rodas y al Faro de Alejandría que son las dos últimas maravillas sin construirse y que fueron levantadas ya en época helenística así que con esto concluido pues muchas gracias hemos disfrutado y hemos aprendido y luego también todos estos conocimientos pues seguro que nos sirven para pensar y también para intentar también conocer más pues toda esta época ¿no? y todo y otras reflexiones que seguro que sufrirán y ahora solo animaros a que os planteéis hacer alguna pregunta a la ponente adelante la tumba de Bonsoló ¿sigue algún modelo de tumba persa viega ese bloque tan macizo? sí sigue modelos de tumbas en la región en esa zona de Asia Menor era habitual levantar las tumbas con esa forma así esa forma compacta maciza con una con una especie de pirámide o con algún tipo de de pináculo en fin así que sí es una forma bastante habitual lo extraordinario en la tumba de Bonsoló son las dimensiones el recubrimiento de mármol que no era habitual y la calidad de la decoración escultórica pero la forma era una forma relativamente frecuente de hecho se cree que la tumba que se construye en honor de Alejandro en Alejandría copia la tumba de Bonsoló está inspirada en la tumba de Bonsoló primero porque la tumba de Bonsoló ya era famosa y segundo porque era una forma de tumba pues bastante bastante habitual tan fácil de quemar es un edificio de mármol ¿no? parece que muy imposible pues sorprendentemente en sí el mármol no es fácil de quemar pero el mármol se quema mucho porque se usa como les he comentado para hacer cal y es una forma muy fácil de conseguir cal y la cal se usa mucho en la tarde antigüedad y en la edad media entonces muchas de las cosas de mármol que hemos perdido no es porque se hayan robado para para que uno tener una estatua en casa sino para esas estatuas o esas relieves o esos sillares se machacan para obtener se machacan y se queman para obtener cal ¿qué se sabe del interior de la cámara funeraria o de si era macizo el edificio? pues sabemos que no era macizo sabemos que esto es más o menos la cámara funeraria o sea sabemos que la cámara funeraria debía de estar a nivel de suelo o sea la parte superior no sabemos lo que había pero la cámara funeraria creemos que estaba insisto a nivel de suelo creemos que tenía una forma rectangular y que en los lados a los lados de la cámara funeraria había columnas adosadas por ejemplo o pilastras adosadas a la pared del edificio así que sí gracias a que a que tenemos la base por así decirlo del mausoleo pues eso sabemos que eso debía de ser la cámara funeraria más o menos las dimensiones que tenía y más o menos incluso como podía estar decorada lo que no sabemos es si en la parte de arriba la parte que se corresponde a esa a esa zona de las columnas jónicas no sabemos si ahí había algo más algún tesoro o alguna capilla del rey o algo así sabemos por ejemplo cuando uno ahora va al british y yo os animo muchísimo si tenéis la suerte de estar al british acercaros y ir a ver los restos del mausoleo de alicarnaso son la verdad son unas estatuas de una calidad además de las dimensiones que tiene pero vamos porque son no es el tamaño natural sino que son bastante más grandes y luego la calidad que tiene extraordinaria pero cuando se traen cuando se traen a Londres estas estatuas sabemos si en alicarnaso había alguna otra o trajeron todo no trajeron todo porque por ejemplo estos relieves forman parte de los muros de la ciudadela digamos que estas estatuas se encuentran in situ se encuentran en la zona del mausoleo el mausoleo se escava por arqueólogos británicos encuentran las estatuas y se las lleva sin embargo quedaron todavía bastantes relieves porque yo he traído dos pero en realidad se conservan bastantes de estos relieves de la amazonomaquia se conservaron quedaron allí bastantes de estos relieves que estaban encastrados en los muros del castillo de Bodrum del castillo de Alicarnaso y que los ingleses pues en gran medida no se llevaron y eso es ahora mismo esos relieves que en su momento se quedaron allí sabemos si se conservan se han perdido no, no algunos de estos relieves se conservan creo que hay algunos en el british también pero hay otros que se conservan allí en la propia Bodrum y se exponen en Alicarnaso a mí de todos una reflexión también es que 2.500 años después de que se hicieran estas piezas tan extraordinarias y tan delicadas también que todavía se puedan ver con los avetales de la historia también me parece algo es que la ventaja es que la ventaja de que se usen como sillares es que claro si tú quieres poner esto en el frontal de una fortaleza no pones la cara en relieve hacia el exterior sino que la cara en relieve la pones hacia el interior y lo que queda hacia afuera es la parte interior del sillar no sé si se entiende por eso normalmente la parte de los relieves queda protegida porque sería un poco raro pues eso ver los muros de la fortaleza además de los caballeros de la orden de rodas pues llenos de señoras y de señores así en esta guisa así que esto se pone para adentro queda encastrado en el interior y eso pues facilita evidentemente su conservación porque en el siglo XVI todavía no es el siglo XVI y al final del siglo XVI todavía estatuas de estas maravillas como estas se seguían pues se encontraban y se utilizaban pues como tú dices para conseguir cal o como mortero y se rompieron pillan bueno pues pura gracia o porque no sé se daba más importancia a otras pero vamos si tenéis más preguntas Eva ¿Mausolo vio su tumba terminada? no de hecho Artemisia parece que tampoco la vio esto no podemos estar completamente seguros ya cuando cuente la anécdota van a ver por qué los historiadores nos dicen que Mausolo muere continúa los trabajos su esposa Artemisia ella también muere y entonces hay una nueva dinastía digamos que hay cambios en el gobierno de Caria y entonces la familia de Artemisia y Mausolo ya no sigue al frente de la satrapía que ellos prácticamente habían convertido un reino por eso también se habla de reír Mausolo entonces deja de haber financiación para seguir construyendo el mausoleo y las fuentes nos dicen que escopas y el resto de los artistas que participaban en el mausoleo conscientes de estar haciendo una gran obra quisieron seguir trabajando gratis sin cobrar por su trabajo hasta terminar el mausoleo no sabemos hasta qué punto es cierto pero eso las fuentes no solo nos dicen que Mausolo no lo vio sino que su esposa tampoco llegó a verlo del todo terminado y que se acabó después de la muerte de Maus muchas gracias por estar y hasta la próxima